¡Suscríbete al canal! 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 Sorry to barge in like this. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There it is. There it is. Well, no, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Sedle! ¡No jaredlo! ¡No deje! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el sonido? ¡Gracias! SACRIFICIAL LAMB Shit, they took my gear. SACRIFICIAL LAMB You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, a barrack! But... ...mortem! I know you're here. SACRIFICIAL LAMB ...we're just six. You say you're four or five. You haven't killed me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde creíste ser! ¡Stop it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Gracias por ver el video. 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 Take care of yourself, buddy. Gracias por ver el video. What? What? One down. I have some new... It might. I have some new... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te crees que puedes mirar a mí, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!